¡Gracias! ¡Mister López! De la sierra morena Cielito lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabando ¡Jamás sin calor! ¡Inice! De la sierra morena Cielito lindo Vienen bajando Un par de ojitos negros Cielito lindo De contrabajo ¡Come on everyone! Y dice ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¿Por qué cantando se alegra Cielito lindo Los corazones ¡Ebrales Guadalupán! ¡Un fuerte aplauso por favor! ¡Canta y no llores! ¡Muchas gracias Movimiento por Cultura! ¡Por apostar en la cultura! ¡Gracias por respetar mi trabajo! ¡Muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar con mi gente de López! ¡Thank you very much everyone! ¡Que atléssiu! ¡Que viva la cultura! ¡Que viva la cultura! Porque cantando se alegra Cielito lindo Los corazones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!